Hola, ¿qué tal compañeros? Televidentes de Fútbol a Fondo, buenas noches. Mañana se juega un partido importante en esta ciudad de la Ceiba, el Clásico Ceibeño, entre vida versus victoria, importante rumbo a la clasificación para ambos. Reconociendo que vamos a enfrentar a un gran rival, ese Clásico, va a ser un rival bastante duro, creo yo que hicieron un cambio de técnico y todo ha venido de menos a más para ellos, pero bueno, nosotros estamos enfocados en nosotros y primeramente Dios, pues, el sábado podamos levantarlo nuevamente. Es un partido de 90 minutos, ahí no hay quien gane, no hay quien pierde, entonces ahí vamos a trabajar de la mejor manera y si toca ganarlo, vamos a ganarlo con coraje. Para Junior Izaguirre, técnico del vida, este partido es todo o nada, si el equipo aspira a algo. Para eso estamos trabajando, para poder estar a la altura de ese compromiso, con todas las ganas de tomar las mejores decisiones, esperando ser lo más justo con la toma de decisiones de los jugadores y que los jugadores adentro puedan dar todo lo mejor para lograr los tres puntos, que es el objetivo, esas son las ganas y para eso estamos trabajando y vamos a luchar para poder lograr la acreditación el sábado. 7.30 horas del partido, así está el informe con el equipo Pogotero, yo regreso nuevamente con ustedes al estudio.